Aparte también queríamos informaros de algo muy especial chicos ¿El qué? ¿El qué? ¿Quieres saberlo? Sí, no lo sé, ¿qué es? Pues dentro, trailer Un laboratorio, un ayudante fiel y el científico más loco del mundo En la aventura más epicarta de todo YouTube El día 3 de junio no os perdáis el laboratorio de Timbaloski En el canal de Bimbo VK ¡Sí señor, sí! ¡Vamos a tener nuestra propia serie animada en Víctor Pondo! ¿Qué te parece? Por fin, una serie en la que sea el protagonista No, el protagonista seré yo, seré yo el mejor científico del mundo Eso lo veremos, profesor Aparte vais a ver nuestras mejores aventuras, las más locas del mundo ¡Claro! ¡No lo perdáis, eh! El día 3 los quiero ver a todos aquí Y yo también En el canal de Timbaloski